Hola chicos, tengo una hermana rusa y pronto ella va a viajar a América Latina. Entonces, ella quiere encontrar un novio latino. Ella quiere encontrar un novio que sea romántico, no celoso, bonito, lindo, guapo, fuerte. Si quieres conocerla, por favor escríbeme un comentario o mandame un mensaje por directo. Gracias por ver el video.